No podía faltar a feria el presidente de la Asociación de Comerciantes de Torre del Mar. Mucho lío, ¿no? Mucho, mucho. Pero ahora mucho disfrute. Pero mucho disfrute. Muy bien. Encantado de estar aquí. Invito a todo el mundo a participar y a disfrutar de la Feria de Torre del Mar. Un año más. Y quedan todavía muchas ferias. Quedan todavía cuatro días de feria. Cuatro días a lo grande. A lo grande. Y es la Semana Grande de Torre del Mar. O sea, de aquí quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todo el mundo a participar y a disfrutar de este magnífico evento. Evento, ¿verdad? De este magnífico evento. Vamos a ver, señor Segovia, ¿cómo participa la Asociación de Comerciantes en la Feria? Pues participa como llevamos ya bastantes años haciendo. Muy activamente. En casi todos los eventos participamos y colaboramos aquí en la Feria de Día. O participamos con una caseta. Participamos en el certamen de la Reina de las Fiestas que tuvo ayer. Anoche tuvo su momento. Ya tenemos Reina Grande y Reina Chica. Ya tenemos Reina y Reina Grande y Reina Chica. Además este año ha sido espectacular. Sí. 60 candidatas a Reina Infantil y 18 candidatas, todas preciosas, para Reina de las Fiestas. Bueno, buen número. Sí, sí. Además fue un evento muy bonito. Creo que salió muy bien, la gente muy contenta. Un llenazo absoluto en la caseta. Y muy contentos con todo esto. Pues muy bien, lo que le vamos a desear es que se divierta. Gracias, igualmente. Que se lo merece. Después del trabajo duro hay que relajarse y hay que disfrutar. Hay que aprovechar estos momentos para hacer un kiss-kiss en los momentos que estamos pasando tan complicados. Y olvidarnos un poco de todo. Y seguir después con un poquito más de energía y de fuerza. Muchas gracias, señor Segovia.